vale vídeo número 381 del curso de proyectos de software perfecto en donde estábamos en donde estábamos a ver estas opciones no se muestran de forma correcta voy a dar clic derecho esto es un select y a ver las opciones están numeradas esto es texto como tal es una cadena de caracteres aparentemente si tienen un hay un value que es auto incremental empezando desde cero incremental unitario entonces qué podríamos hacer para que ese json a ver donde vimos ayer ayer lunes vimos un ejemplo a ver suite alert option recent bueno esta es es una forma de incrustar html dentro de un dentro de un diálogo modal en esta respuesta e input options aquí input option viene la opción pero básicamente esto vendría a ser un objeto es un objeto de javascript un objeto literal de javascript entonces si nosotros recibimos una representación en texto pues no se va a lograr ese objetivo básicamente se está insertando una cadena de caracteres lo que retorna el servidor no es un objeto es una lista pero la lista la está interpretando pero la lista la está interpretando input options si a ver en el servidor en el servidor en el servidor nosotros tenemos lo siguiente aquí en road road retorna es una lista para tipos vehículos vehículos esto es una comprensión de lista por lo tanto lo que se adjunta aquí es un objeto de ese tipo y en la vista aquí se trata de hacer una conversión tipos vehículos a json bueno qué pasa si nosotros aquí le decimos console.log e imprimimos el contenido de esta variable regresamos al navegador a la aplicación control r metámonos en console seleccionamos una sede intentemos ingresar un vehículo damos clic en buscar no existe un vehículo con la placa indicada ok y le damos aquí en ingresar observemos que lo que retorna es básicamente un arreglo con 10 elementos esos elementos son los que están almacenados en la tabla tipo vehículo tipo son 10 10 ítems 10 ítems acá en la parte inferior nos indica que estamos seleccionando 10 filas 10 registro y lo que trae lo que trae es una cadena de caracteres entonces como podemos hacer así la conversión y si no convirtiéramos a ver bueno ahí 100 utilitarios sencillamente que retorne por ahora que retorne esta instancia de diccionario instans dig esta repitamos el proceso control r a ver como se ve esta es la opción 0 aquí ya vienen de esta manera o sea que tendríamos que crear que crear una list porque él me da estas opciones a ver internamente como se ve en select tiene nueve opciones y esas opciones tiene otras opciones option value es una locura no necesitamos que utilice el opt group el grupo de opciones así no así no debe ser entonces lo que sí podemos hacer ahora es crear el objeto de opciones el objeto de opciones a través de una reducción suena interesante verdad en estos proyectos los requerimientos funcionales pueden ser muy claros pero sucede que a medida que se codifica es donde se encuentran las particularidades de lograr la implementación para lograr la implementación del requerimiento hay dificultad en visto vamos a ello metámonos aquí en y hacemos lo siguiente esto lo voy a dejar como led y aquí le voy a decir tipos vehículos option tipo vehículos option esto viene a hacer una lista ehm básicamente aquí hace un mapeo va a obtener una representación distinta ehm el value se va a formar de la siguiente manera es básicamente a ver el value sería el id así de forma dinámica se crea la propiedad dos puntos aquí aquí cuál es el problema property assignment pues es que prácticamente se genera de forma dinámica a ver si esto funciona console limpiamos dos puntos hay un error de sintaxis aquí pero si le dejamos abc no porque quitémosle esta backtick mmm como sería ahí porque recordemos en en chat gpt esta es la representación que necesitamos option opción 1 opción 1 y es básicamente un objeto un objeto al que se le agregan propiedades a ver yo creo que si nosotros escribimos aquí option creemos una constante que es un objeto ok y a ese objeto a ver aquí tenemos cada uno de sería de esta manera pero no es una asignación sino esta iteración con for each esto ya lo podemos dejar como const perfecto perfecto le damos clic aquí en ingresar pero sigue aunque ya sé por qué porque aquí falta decirle options todo en minúscula otra vez control r seleccionamos la sede ingresar ahora sí por fin miremos el contenido del select en el select este es el id de de la opción práctico ahí ya escogemos el tipo de vehículo genial un commit un commit que diga antes antes de hacer el commit quitemos esta impresión generación y decimos acá generación de las opciones para un select dentro de una alerta de suite alert ok dejamos hasta aquí a a tiene de que